Les doy a todos ustedes la bienvenida, estés donde estés, porque en todos los lugares de todo este bendito planeta nos están viendo. También las fanáticas que participaron del concurso Belden Mashap, que están ahí, bienvenidas chicas, también ustedes. Muy bien, así que felicitaciones a ustedes que participaron, que concursaron, que estuvieron con nosotros. Te animas yo, mirá vos el tupé que tengo. No, la verdad que no, pero... El tupé. Hay una guitarra acá, pero la verdad que la trajeo porque para la foto quedaba buenísima. Si no te canto yo, pero no, te voy a dar la oportunidad. Muchas gracias. Que recién empezás. Cuando vosotras veíais a vuestros cantantes favoritos. Me encanta. Jugaremos a la entrevista cantada a partir de este momento. ¿Alguna vez te olvidaste de la ciudad en la que estabas cantando? ¿La energía positiva de tus canciones les encanta? Muchas gracias. Eso también está como súper impreso en cada uno de tus trabajos. Me decía, tú eres tan optimista que si un día te diera un infarto pensarías que es una corazonada. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que menos te gusta? Tengo los homoplatos salidos y nadie lo sabe. ¿Qué les pone más nerviosos cuando hay mucha gente o cuando no hay nadie o nada, no pasa nada. Cuando no hay nadie te pone muy nervioso. Mucho más nervioso. Cuando no hay nadie. Cuando hay pocos están todos atomizados. ¿Estoy cantando bien? ¿Estoy viendo la letra? ¿Estoy tocando bien? ¿Por qué me miras así? Yo me caí dos veces de espalda tocando la guitarra. ¿Dos veces de espalda? Ok, bien. Bueno, vamos a pasar al primer juego. Textuales. Así se llama porque uno es presa de su propio archivo, ¿no? Ay, qué horror. ¿Twitter? ¿Eh? No, no, son entrevistas. No, no, no. Twitter, no, 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 no. La inmensidad de esto, la inmensidad de la gente, el mar de gente, la banda de ahí arriba. Yendo a ver el campo para organizar el freestanding y las separaciones de los sectores, en el campo te sentías siendo público, ¿no? Decimos, a ver, el que lo ves desde acá y ves una cancha, porque decís, Dios mío, yo estoy allá. Claudia, ahí se cae el sol. Maca, au, cantan. Sí, cantan. Cantan, hablan todos. A veces cantamos. Hace un montón de cosas. Gracias.